Bueno mis amigos, aquí también me encuentro un personaje en el Centro Poblado del Bosque, una persona que hacía muchos años si había ido del Centro Poblado, pero que él sigue siendo de aquí del Centro Poblado del Bosque porque él es de la vereda del Sinaí, de mi vereda también. Un compartidario aquí, un vecino, un personaje, Don Pablo. Muy buenas tardes. Mucho gusto, Abundio. Me gusta en saludarlo, claro, aquí es del Bosque Tolima, donde dimos nuestros primeros pasos a la escuela. Cuéntame, ¿y usted en qué escuela estudió? Yo estoy en la escuela de allí, en esta de acá, cuando eso no existía ni el colegio, hermano. Entonces aquí estamos por aquí de visita, compartiendo con los amigos, así con usted, Abundio, que es un personaje, el propio hermano, yo lo sigo en las redes, lo he estado siguiendo y me encanta que usted sea un reportero de aquí del Bosque, de todo el municipio de Murillo, del Bosque de Santa Isabel de Líbano, de todo el departamento lo vemos y a nivel nacional y yo creo que internacional, Abundio. Eso es orgullo, eso es orgullo tolimense. No, eso es un orgullo estar aquí en esta tierra después de cuando estudiamos, póngale unos 45 años porque tenemos 53 años, hermano, ya hace rato. Y qué bueno venir acá, bueno, bueno, y con este clima tan hermoso y las vías, que las mejoraran para tener más acceso aquí, que la gente viniera más a estas tierras tan hermosas, como son acá el Bosque, Santa Isabel, Murillo, Canaán, Guamal, todo esto aquí, Vía Santa Teresa, sería, mejor dicho, una hermosura, dice usted, para estar viniendo más seguido. ¿Usted no cree que esto se puede volver turístico con los días, teniendo buenos accesos de penetración de las vías? Claro, aquí podemos tener un turismo muy especial porque tenemos termales allí, el Ayuca, el termal es allí de Canaán, el Nevado del Ruiz, el Nevado Santa Isabel, el Nevado del Tolima, estos paisajes tan hermosos, mire las palmeras tan hermosas que se ven, que la gente piensa que no, esto es una tierra muy hermosa. ¿Y usted por qué se nos abandonó por aquí y hasta ahora vuelve a venir por aquí a estas tierras del Bosque? No, 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 un poco de años por allá en Bogotá, pero gracias a Dios estamos allá y acá también. ¿Y a qué se dedica usted? ¿Qué empresario, qué empresa tiene usted por allá? ¿A qué se dedica? No, no, yo por ahí ando en negocitos por ahí y ando en Bogotá, ando en el Líbano y vengo acá al Bosque, vine hoy por casualidad y de ver este día tan hermoso, entonces nos dio la oportunidad de venir aquí a pasear y a saludar a nuestros compañeros de hace muchos años. Eso es una belleza y cuénteme de sus hermanos, de otros que son como más grandes que usted, tienen para ahí dos, tres metros de estatura. Bueno, pues yo creo que Alfredo está allá en Bogotá, que es el que nos queda también, Pablo también, allá pues yo también radico allá en Bogotá a veces, estoy ahí, y Darío aquí en el Líbano y Azucena también ahí en el Líbano, somos los únicos que quedamos, y mi mamá que es nuestro tesoro que nos queda con 86 años que tiene, todavía la tenemos viva, gracias al Señor. La saluda, me hace el favor, porque ella es una persona también de estas cordilleras centrales, el nombre propio suyo es… El nombre propio mío es José Matías Buitrago Mendieta, hijo de Carlos Eduardo Buitrago y María Cecilia Mendieta, nacidos en el Sinaí, aquí cerquita del bosque, nacidos y nos criamos ahí un tiempo, después nos bajamos para Santa Teresa y ahí como todo el mundo arrancamos para la capital, pero regresamos otra vez acá a recordar nuestros tiempos pasados. ¿Qué saludo le da usted a la gente del Tolima y a la gente de la sabana de Bogotá, de los bogotanos, toda esa gente de por acá? Yo tengo muchos compartidarios, Alfonso Sierra que es un personaje también, yo le doy a todos mis compañeros una bienvenida, que vengan acá, no olviden estas tierras tan hermosas, estamos muy cerquita a Murillo, estamos muy cerquita a Santa Teresa, estamos muy cerquita a Santa Isabel, ni siquiera a Líbano, tenemos una vía allá, Líbano-Manizales que está totalmente pavimentada, eso es una bendición de Dios, se están haciendo unas huellas aquí vía el bosque Murillo, que por ahí he transitado en estos días y espero que eso mejore muchísimo nuestro turismo hacia este sector. Ojalá que nos volvamos a encontrar una bendición aquí. Listo, bueno, el propio, me placer saludarlo a usted el propio y que siga, porque es el reportero de acá, del norte del Tolima. Nacido y criado por aquí, yo soy como el aguardiente, nací y me crié y seguí aquí. Eso sí, así somos, me placer saludarlo hermano. Un abrazo a todos, porque es una belleza tener un compartidario aquí del Sinaí, y aquí en el Centro Poblado del Bosque, que es una belleza. Muchas gracias mi amigo. Bueno, listo, me placer saludarlo y bendiciones, y pulso, para adelante. Ok, dan las palabras aquí de un amigo, un paisano aquí en el Centro Poblado del Bosque, porque esto es algo elemental aquí, que venga una persona de la misma región a conocer y a visitar nuevamente el pueblito. Entonces, nos vemos en otro próximo programa.